Luz de oscuridad, verde y gris, calor y frío, viento y tempestad, el corazón escogido, quiero pasear. Ya en tu calle salgo y me encuentro algo, no puedo explicarlo y me vuelvo a enamorar. Por la madrugada, no hay nada gaviotas como cantar en el mar, ya vuelven los marineros de sus páginas. Ya en tu calle salgo y me encuentro algo, un sueño tan bonito que no quiero despertar, por eso abro los ojos y quiero echar. Luz de oscuridad Asturias es un medio paraíso. Duerme la ciudad, hoy la paz me llena el alma y quiero respirar. El silencio es mi amigo, charco sin pisar. Bajas por el suelo, hoy no sopla el viento, pisaré de paso y no se vaya a despertar. Hoy me desperté con las ganas locas de las zonas de la mar, abajo está la playa, busco la tranquilidad. Ya en tu calle salgo y me encuentro algo, puedo explicarlo y me vuelvo a enamorar. Y en tu calle salgo y me encuentro algo, no hay nada gaviotas como cantar en el mar. Asturias es un medio paraíso, no hay nada gaviotas como cantar en el mar. Asturias es un medio paraíso. Asturias es un medio paraíso. Asturias es un medio paraíso. Asturias es un medio paraíso.